El pasado jueves 21 de agosto se conformó la Junta Directiva de Regantes en el Cacerío de Campo Nuevo. Este comité tiene por finalidad la formalización de los agricultores regantes y de esta manera acceder al presupuesto que otorga el Gobierno Central, como es el programa Mirriego del Ministerio de Agricultura. El ingeniero Luis Díaz, encargado del Instituto Vial Provincial, manifestó a los beneficiarios que una vez formalizado y teniendo toda la documentación en regla, estos beneficios llegarán lo antes posible, gracias a las gestiones que viene realizando el alcalde provincial, ingeniero Luis Rodríguez. El deseo y la voluntad de mi alcalde es lograr llegar a un granito de arena a cada cacerío, especialmente en lo que es la parte de caminos vecinales, mejoramiento de su camino y lo que es la parte de agua. Agua quiere la gente, veo que por aquí falta agua, y por eso nuestro alcalde preocupado, porque no hay agua, quiere hacer el mejoramiento de los canales o también riego tecnificado. Quiero manifestarles que nosotros les vamos a apoyar, por lo menos nuestro alcalde les vamos a apoyar hasta lograr que tengan reconocimiento, ustedes de su comité de riego, que tengan sus licencias también. Lo que queremos es que su canal sea revestido de cemento, que haya más agua, para que no se pierda el agua por medio camino cuando es de tierra. A nombre de mi alcalde, dentro de su plan de trabajo, de su plan de gobierno que le tiene, es apoyar al agro. Agua quiere la gente, y por eso estoy aquí. Estamos aquí para hacer la posibilidad de que se haga realidad este proyecto. El encargado de la juramentación de la Junta fue el señor Glomer Rubio. Señores miembros del comité de riego de este caserío Campo Nuevo, ¿juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el encargo depositado por su pueblo? Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios y la patria y su pueblo los premie. De lo contrario, hoy lo demanden. Quedan juramentados. Un aplauso. Felicitaciones. 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 El Euterio Alberto Gutiérrez Abanto, flamante presidente de la Junta de Regantes de Campo Nuevo, agradeció encarecidamente al alcalde provincial por demostrar su interés en trabajar con los agricultores, sin tener la necesidad de buscarlo o mandarle documento. Por obra del señor alcalde Luis Rodríguez, que tenemos el ofrecimiento por parte de él, de que nos quiere mejorar los canales. Acá en este lugar contamos con poco recurso hídrico. Es muy poco. No nos alcanza y es que por eso es que a veces sufrimos nosotros para la agricultura. Por tomar un ejemplo, desde el tiempo de los alcaldes pasados, no se preocupa por lo menos del agua, del recurso hídrico. Mis felicitaciones por emprender esta clase de ayudas en todas las comunidades, campesinas y nativas, como en el lugar donde sí se requiere. Acá necesitamos la ayuda del gobierno local. Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Otusco hasta el momento viene formalizando a más de 20 comités de usuarios de riego. Municipalidad Provincial de Otusco. ¡Una nueva historia! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!